Bueno, hemos tenido una reunión muy valiosa con la Fiscal General, la doctora Branisich. Como ustedes conocen, se nos cursó una nota pidiéndonos una reunión que concedimos en forma inmediata sobre distintos temas vinculados a los trabajadores, a quienes valoramos muchísimo, relacionado con retroactivos, adeudados, atento a lo que se debe, tiene que ver con que evidentemente lo que hemos dicho ya en numerosas oportunidades, un manejo discrecional y tal vez desajustado y de una manera ligera del presupuesto, de la ejecución presupuestaria de parte de la Corte, hizo que se quedaran sin fondos. Los fondos que, las sumas de dinero que se deben, quiero dejar claro, son retroactivos. Es decir, aumentos salariales que se fijan para atrás. Nosotros estamos acostumbrados a las paritarias, fijan los aumentos para el futuro, ¿no es cierto? En este caso, y eso es lo que ha hecho, más allá de los aumentos de partida que mensualmente mandamos, que al haberse ejecutado todos los fondos por parte de la Corte, no hayan podido cumplir con esos aumentos en los haberes de los trabajadores. El responsable es el que ejecute el presupuesto, y en este caso es la Corte. Pero nosotros, atendiendo la necesidad de los trabajadores, vamos a pagar esos retroactivos, se van a transferir los fondos que correspondan, que resulten. Y también hemos hablado sobre ingresos que están pendientes del MPA y de todo el Poder Judicial, porque está claro que la conversación que tuvimos con la Fiscal General se enmarca dentro del cargo, del rol que ella lleva adelante, pero que el conjunto de los trabajadores judiciales tienen el mismo tratamiento. Y también con lo relativo a concursos y ascensos automáticos, lo que ahí hay que revisar y ver situaciones con particularidad, atentos, son distintas las circunstancias de cada uno de ellos y también los distintos, hay promociones que son automáticas y otras que son por ascenso. Entonces, decir esto también, que nosotros valoramos mucho la presencia de la doctora Aurena Isich, acompañada por el doctor Mallarota, porque si hay alguien que ha realizado los cambios que nosotros tanto sostenemos de eficiencia, de control de gasto, de uso de los recursos de una manera austera, entendamos que el MPA tiene una autonomía muy limitada en el manejo de los recursos presupuestarios. Y sobre todo los recursos humanos directamente dependen de la Corte. Entonces, valoramos mucho el trabajo llevado adelante por el MPA del inicio de la gestión, vemos un gran compromiso, los resultados están a la vista, la eficiencia en el manejo, no solo de los recursos económicos, sino de los recursos humanos y los resultados obtenidos y la persecución contra el crimen. Y cómo eso ha derramado en mayor seguridad para los santafesinos. Estos retroactivos, que en realidad los recibos están ya liquidados, la situación es que hasta ahora no había podido pagarse de parte del Poder Judicial por insuficiencia de partida presupuestaria. Estamos sacando, ya hemos sacado todos los meses, sacamos un decreto de ampliación para darle partida para los sueldos del mes en curso. Estamos haciendo el análisis para un refuerzo presupuestario que es del orden de los 5.200 millones de pesos, para que con esa partida el Poder Judicial pueda abonar esas diferencias retroactivas, como lo mencionaba el Ministro de Gobierno. Y entendemos que durante la semana, entre esta semana y la semana que viene, ese decreto ya va a estar, con lo cual va a asignar una ampliación presupuestaria y de esa manera va a poder ejecutarse de inmediato el pago. Entendemos que si tanto la ampliación que hacemos nosotros como la Administración del Poder Judicial se trabaja en tiempos normales, eso podría estar abonándose en los primeros 10 días del mes de noviembre o la primera quincena de noviembre se podrá estar abonando todo.